Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves Fernando Butasoni, Carlos Ramela, Antonio Mercader y Esteban Valenti Ya hablaremos de eso Vamos a nuestra agenda de hoy que digamos que está desbordada de temas porque podemos elegir varios y hay alguno obligatorio que viene de afuera aunque claro, se refiere a un asunto que siempre ha sido muy sensible en el debate acá, adentro del Uruguay El presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su colega de Cuba, Raúl Castro anunciaron ayer un cambio histórico en las relaciones bilaterales Según dijo el propio Obama, la política vigente hasta ahora fracasó durante décadas Se abren las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba van a intercambiar embajadores Estados Unidos anunció una larga serie de medidas en esta dirección y hubo ayer intercambio de presos ¿Cómo vieron esta jornada, este día? Históricos, dicen todos y da la impresión de que por ahí Esta es una de esas ocasiones en las que el adjetivo no es exagerado, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, si nadie quiere empezar, empiezo yo No, no, yo para nada Yo creo que realmente es una muy buena noticia creo que para todo el mundo Era una situación, digamos, que se prolongaba en el tiempo por razones bastante entreveradas, por decirlo así y en algunos casos bastante mezquinas y creo que el presidente Obama dio un paso en una dirección muy fuerte muy firmemente en una dirección destinada a, digamos, mejorar, normalizar y mejorar las relaciones con América Latina en general y no solamente con Cuba porque esa situación tan peculiar, tan extraña, tan tirante lo que provocaba era dificultades también en el relacionamiento de Estados Unidos con algunos países de América Latina lo que pasó fue que esos países que tenían una posición crítica hacia el embargo o el bloqueo como se le quiera llamar de Estados Unidos a Cuba que tenía sin duda graves perjuicios económicos y de todo tipo, políticos también muchos países, se fue ampliando el espectro de países latinoamericanos que tenían esa posición crítica Yo quiero recordar que la relación de Estados Unidos con Cuba fue muy, digamos, tormentosa durante toda la historia no solamente a partir del triunfo de la revolución que es una relación muy especial, muy cercana, muy carnal el propio Martí estuvo exiliado en Estados Unidos y desde allí organizó Conozco el monstruo porque viví en sus entrañas Bueno, muy bien lo acabo de citar Antonio Mercader Desde allí organizó la última guerra de independencia Cuba fue el último país latinoamericano en independizarse en obtener su independencia formal Estados Unidos interviene al final de la guerra de independencia para prácticamente instalar una especie de co-gobierno, digamos o de gobierno títere de la primera república de Cuba en 1902 es decir, fueron relaciones muy complicadas muy entreveradas, muy cercanas con dimensiones totalmente incomparables Estados Unidos una potencia desde ya aquella época y Cuba un país pequeño, agrícola, etc. Creo que este paso que se da favorece en todos los sentidos no solamente a Cuba, al pueblo cubano a los que en Cuba proponen o proclaman o reclaman o exigen cambios sino también mejora sustancialmente o va a mejorar sustancialmente el clima de relacionamiento entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina Bueno, digo, yo quería dar algunos datos para ubicar un poco la cuestión y decir que no ha sido tan sorpresivo esto que era previsible la prensa norteamericana ya venía hablando de esto hace algunas semanas y se especulaba con que iba a haber una decisión en tal sentido Algunos datos En primer lugar, una encuesta reciente ha revelado que el 56% de los cubanos radicados en Estados Unidos estaban contra el embargo quieren el levantamiento del embargo y lo más curioso es que el 60% de los cubanos radicados en Florida que se supone que son los más duros los que están más en contra de Raúl Castro del régimen castrista quieren el levantamiento del embargo o sea que ese ya era un dato que no va a haber una gran protesta como no la hubo ayer en Miami esa protesta que se esperaba una manifestación contraria En segundo lugar Cuba está en un proceso también de reforma y de cambios y de privatizaciones y un millón de empleados públicos pasaron al sector privado está abriendo hay más facilidad de comunicaciones se permite una tímida oposición una tímida oposición con un bloguero la bloguera esta Joanny Sánchez y demás algunas cositas se autorizan o sea que digo ese proceso de apertura también lo favorece En tercer lugar había una fecha había algo de carácter cronológico la cumbre de las Américas en abril en Panamá Panamá ya había hecho cuestiones en que Cuba tenía que estar presente ya en la última cumbre había habido problemas porque se había insistido en que Cuba debía estar y Estados Unidos rechazó si Cuba va nosotros no vamos dijo Estados Unidos dijo Obama en aquel momento pero esas reuniones en abril y había que buscar una solución antes de abril y ahora sí ya la cumbre de Panamá se realizará con los dos presidentes o sea que había una cantidad de factores incluso este cronológico que obligaba a tomar una una decisión urgente todo indica que la salud de Alan Gross también era un factor importante también se temía la posibilidad de que muriera de que muriera de salud serio que estaba atravesando y era todo un problema sin duda era un problema para 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 la relación bilateral pero era un problema para Cuba porque perdía una moneda de cambio que era una moneda de cambio Gross en definitiva un hombre que fue más bien por temas de la comunidad judía a solucionar problemas de internet etcétera no estaba claro si era un espía Alan Gross digo lo que sí hay que tener lo que es evidente es que este es el inicio de un proceso digo que va a ser muy lento como han sido siempre las cosas en Cuba pero que es un un paso en la buena dirección sin la menor duda ¿qué sigue? Carlos, Esteban bueno yo voy a elegir tres palabras para definir esto que sucedió ayer que es uno es que es histórico efectivamente se gasta mucho ese adjetivo no lo voy a ni siquiera explicarme parece que cambia a 54 años de una relación y que todos conocemos por lo tanto me parece que es histórico segundo que es realista creo que hay un aspecto que es fundamental es realista refleja digamos que un vestigio de la guerra fría pensar que Estados Unidos tiene el tipo de relaciones que tiene con Vietnam con lo cual si hay un país con el cual tuvo una relación tormentosa y dramática fue con Vietnam y hoy es el principal socio comercial de los Estados Unidos era un vestigio absolutamente fuera de la realidad en realidad los discursos de ayer de ambos presidentes son discursos de realismo realismo no mágico realismo crudo y duro negocios inmigración y emigración relaciones internacionales una condena permanente no hay duda de que va a ser un proceso complejo el de desmontar el bloqueo pero está en marcha y hay un cambio radical de tendencia no un pequeño pasito un cambio importantísimo y el tercero es valentía porque ambos países sobre todo ambos presidentes porque digo lo miro a mi amigo que conoce Cuba no es un tema fácil este yo también ¿cuál amigo? no, no, pero ¿a quién lo conoce más? aquel es Fernando Butasoni Fernando Butasoni pero por qué lo decís con esa connotación porque lo conocemos hemos estado muchas veces él vivió en Cuba ¿mucho tiempo? sí, claro varios años yo viví varios años y además en general la gente sabe que yo viví varios años en Cuba porque lo he dicho muchísimas veces no, no, no un objeto entonces yo lo conozco también bastante a través de haber ido muchas veces tener una oficina de prensa y mi esposa vivió exiliada muchos años en Cuba Barack Obama se la jugó hay que decir así digo hay que hacerlo en Estados Unidos los círculos palaciegos son tremendos son tremendos y Raúl Castro también se la jugó porque los círculos palaciegos en Cuba también existen y que el corresponsal de la BBC no encontró quien estaba en contra de esto en la calle no tengo la menor duda pero que en los pasillos del poder esto no es tan simple puedo estar seguro en todos los aspectos bueno yo creo que esto es como decía Marcaderas un rato esto es parte de un proceso esto no empezó ayer desde que Raúl Castro llegó al poder ha dado señales claras de ciertos levantamientos de limitaciones los viajes estaban habilitados en fin hay una serie de cosas que con el tiempo se fueron dando que yo creo que es un poco también una imposición de las circunstancias Cuba es un país que está al borde de la explosión social viven en una pobreza tremenda hay un grado de corrupción tremendo o sea el pueblo cubano es la verdadera víctima más allá que los gobernantes cubanos que viven rodeados de los lujos y los placeres más especiales que uno pueda imaginar entonces ese pueblo era el que merecía de alguna manera una solución de este tipo y se dio y para bien además por el sentido de que esto no significa un cambio en la esencia del discurso americano sino como bien lo dijo Obama en la estrategia fue el camino que elegimos el que no ha servido pero el objetivo sigue siendo el mismo que es la democracia y la libertad para Cuba este yo creo parece el argumento de Mujica cuando propuso la ley de regulación del mercado de la marihuana parecido parecido lo que estábamos haciendo no dio resultado el granito de arena de Mujica busquemos otra forma y yo creo que por ese lado hay que mirarlo y por ese lado hay que apoyarlo porque el embargo y las limitaciones que se le suman a la destrucción absoluta que el socialismo cubano hizo de la economía cubana agrede y agravia al pueblo cubano que vive en una miseria absoluta salvo que pueda estar cercano a alguna familia o algún grupo de poder amigo de los castros que como siempre ocurre en estos o ha ocurrido en la historia en los sistemas comunistas o socialistas viven en el mayor lujo y en la mayor fortuna basta recordar que Castro la familia Castro integra la lista de la revista Fortune de las personas más ricas del mundo ahora lo que sería bueno ahora que este paso de tanta alegría se da para todos es que muchos de los que han silenciado la verdad de Cuba incluso nuestros propios gobernantes nuestro propio presidente que es tan propenso a hablar de los sirios de las costumbres de nuestros abuelos de por qué el gobierno argentino hace así Brasil hace así Estados Unidos como si fuera un poco el oráculo del mundo por una vez denunciara la dictadura arbitraria y déspota que hay en Cuba y la corrupción galopante que hay al lado de la familia Castro que son los dueños de todo o sea sería bueno que ahora que se terminó la excusa del embargo y que ahora que Cuba va a tener posibilidades de desarrollo que seguramente van a ayudarlo en la apertura el gobierno uruguayo se sincerara y dijera de una vez por todas la verdad el gobierno uruguayo y otros tantos hipócritas latinoamericanos que protestan por todos pero con Cuba se callan solemnemente Fernando si yo creo que me dio la impresión de que tenías algunas cosas para contestar no contestar no yo no tengo nada para contestar no sé y gestos que interpreté de esa forma no pero son gestos el que cada otorga de humor por supuesto por supuesto a ver yo quiero aclarar una cosa porque sobre todo el doctor Antonio Mercader tiene una actitud de sorna digamos yo tengo una postura muy crítica con respecto a Cuba sardónica más bien sardónica ahí está una postura muy crítica con respecto a Cuba desde hace décadas la cual ha sido no solamente pública sino que además me ha ganado el escarnio de muchos de mis compañeros de la izquierda dicho esto creo que lo mejor que podemos hacer como contribución desde Uruguay a esta situación me parece que es reflexionar y apostar al futuro al futuro de esas relaciones que se abren al futuro de esos vínculos al futuro del entendimiento del intercambio comercial del mejoramiento de los climas internos dentro de Cuba creo que mal haríamos si nosotros ahora empezáramos a hacer facturas y pasárselas a aquellos que dijeron tal o cual cosa aquellos que hicieron tal o cual cosa parece que eso es política menor creo que hay que pensar en el futuro creo que hay que pensar en el futuro sobre todo del pueblo cubano que ha sido el que ha sido más castigado por toda esta situación mientras las viejas familias del cogollo del complejo azucarero cubano que se fueron a Estados Unidos a Miami cuando el triunfo de la revolución siguieron hasta hoy medrando con el embargo y con el bloqueo y con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba haciendo muchísimos negocios a partir de eso me parece que el pueblo cubano tanto el que vive dentro de Cuba como el que vive en Miami ha sufrido más duramente las consecuencias de esta situación este nuevo paso lo que creo es que puede aliviar esa situación de división de separación de familias de penurias que viven tantas personas ahora si por una alusión no 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 tampoco no hay alusiones Carlos levantaba la mano conozco la prédica y las cosas que con mucha honestidad Fernando ha dicho siempre al respecto pero creo que pedirle coherencia y honestidad intelectual a nuestros gobernantes no es de política menor o sea cuando uno es gobernante uno tiene que ser claro tiene que ser coherente tiene que ser preciso uno no puede criticar cualquier cosa y hablar cualquier cosa como si fuera el filósofo del mundo y callarse sobre Cuba es la verdad yo sé que acá hay mucho amor compartido incluso hay una culpa de Cuba que hoy la está tratando de redimir que fue su exportación del terrorismo al mundo nosotros los uruguayos lo sufrimos quienes hoy nos gobiernan se formaron como terroristas en Cuba o con el apoyo de Cuba o sea hay cosas que no hay que olvidar que hay que decir que hay que sincerar porque este futuro que pide Fernando se tiene que dar sobre bases sólidas sobre la verdad sobre un requisito de que bueno Cuba no es como él muy bien lo dijo ya muchas veces pero no lo dicen muchos gobernantes uruguayos no es ese ese paraíso idílico que nos hicieron contar basta ver como vuelven los legisladores frentistas que van a Cuba ahora por primera de su vida vuelven destrozados y desesperados de la disilusión con la que regresan y un último tema es claro que el embargo permitió negocios y permitió que hubiese mucho lucro indebido como genera todo embargo y toda situación pero cuidado que los mayores negocios los hicieron los castristas y sus amigos porque quienes más lucraron con el embargo fue Fidel Castro y su gente de alrededor porque como todos los que tienen el poder son los que logran las pequeñas brechas para lograr la riqueza en esos momentos o sea si queremos un futuro para Cuba si queremos que esta medida de Obama de cambio de estrategia sea la apertura que le dé bienestar económico a un pueblo que está destrozado y que vive creo que con no sé si son 10 dólares por mes en la mayor miseria que uno pueda imaginar lo que tenemos que hacer es ser sinceros con Cuba y no seguir vendiendo un verso sobre Castro y lo que Castro hizo cuando Castro ha sido un desastre que ha destruido el país y se ha enriquecido personalmente a ver Esteban tú a propósito de ese tipo de planteos que decís no yo voy a discutir la situación general ese planteo es el mismo planteo que vengo escuchando hace 50 años porque es la verdad por lo tanto no agrega nada es un discurso que es el mismo que están haciendo los republicanos de los Estados Unidos no, yo estoy a favor del levantamiento del gobierno pero pido la verdad Esteban muy bien linda verdad yo digamos con todo lo que ha implicado desde el punto de vista personal etcétera también he tenido una posición muy clara y la tengo muy clara este cambio además me va a sacar una duda histórica también y es en qué medida efectivamente el embargo era una plataforma política ideológica para mantener el apoyo al sistema en Cuba o en qué medida efectivamente hay razones de otro tipo completamente diferentes que uno yendo a Cuba las encuentra porque efectivamente es un país con dificultades económicas con problemas con problemas en las nuevas generaciones que no tienen la misma visión que las viejas generaciones todo lo demás pero también digo recorriendo Cuba como lo he hecho encontrás un nivel de un límite para la crítica que tienen los cubanos es así es decir ni se considera ni siquiera tienen planteado en el orden del día lo dijo muy bien el corresponsal de la BBC de Londres hoy cuando lo entrevistaste es decir es un proceso mucho más complejo que el de otros países tú decías que ni siquiera tienen qué cosa en su cabeza voltear el socialismo sacar cambiar el régimen es un proceso mucho más complejo creo que si de todos modos lo cierto es que al mejorar las relaciones Estados Unidos Cuba y ni que hablar si se elimina el bloqueo o si se lo va desarmando de a poco desaparece un factor que por un lado por un lado ha sido la explicación de los problemas económicos ¿no? de Cuba la imposibilidad de despegar del modelo etcétera y por otro ha sido un factor de unificación ¿no? de la población en contra de un enemigo muy cercano Obama lo dice diplomáticamente pero lo dice el discurso de los objetivos está planteado por lo tanto vamos a ver vamos a ver qué sucede ahora también quiero decir que vamos a ver también la otra parte cuánto influyó el bloqueo en la situación económica de Cuba es decir efectivamente si toda la situación dramática no tiene en el bloqueo es decir es la apertura de una compuerta que nos va a aclarar muchas cosas absolutas y artificialmente mantenidas hasta hoy Esteban decir que el embargo bloqueo como lo quieras llamar es la causa de los problemas económicos de Cuba es ignorar la serie de desastres torpezas errores absurdos cometidos en Cuba del 60 con las zafras de azúcar fracasadas con los intentos de industrialización ridículos con las vacas enanas que quiso inventar Fidel con todo tipo de disparates ni que hablar lo que fue el Che en el Ministerio de Industria tú vas a Cuba y recordás al Che guerrillero y te dicen sí, sí el Che guerrillero recordás al Che ministro de Industria y la gente se ríe todavía de las cosas que hicieron de las cosas que hicieron absurdos absolutos intentos de colectivización ridículas vamos a expropiar todas las máquinas de coser para crear una industria textil disparates mayúsculos tipo como los que se hicieron en Rusia cuando la opción soviética y esas ridiculeces voluntaristas de decir vamos a cambiar y vamos a convertir a Cuba en un país industrial de golpe sin ninguna base sin ningún fundamento todo en el Estado con una burocracia descomunal que además no trabajan no hacen absolutamente nada es decir hace 55 años que Cuba está en ese régimen no puede decir que es el embargo el embargo además alcanzó sí, alcanza ciertos sectores ciertas firmas pero ¿cuántos países comercian con Cuba? ¿cuántas empresas comercian con Cuba? miles miles de empresas es decir no está prohibido al mundo comerciar con Cuba los españoles han invertido los suicios han invertido los canadienses han invertido ¿cuántos hay? o sea que decir que el embargo fue lo que los constriñó y que condenó al fracaso al modelo cubano el modelo cubano se condenó al fracaso por sí mismo por los errores que ha tenido el comunismo en general por su estatismo por la falta de libertad etcétera etcétera esteban es decir Cuba es un país que cuando triunfa la revolución en 1959 era un país estaba a la cabeza de América Latina en muchos estándares en muchos indicadores era un país con mucha represión y la cabeza de la autista claro pero a nivel de educación a nivel económico destacaba en América Latina ¿no? sí, sí a nivel de casinos también y de prostitutos pero Fernando yo creo que la situación Fernando el producto bruto per cápita por ejemplo ¿no estaba Cuba en aquel momento a la cabeza por lo menos de todos los países de Caribe y América Central? sí, claro que eran países sumidos como Haití bueno, lo que tú quieres lo que yo quiero decir es que hay un proceso histórico que desconocer ese proceso histórico que tiene sus raíces como yo decía en la desde el mismo origen desde la doctrina de Monroe desde que Quincy Adams dijo la teoría de la fruta madura que caería cuando del árbol en la cesta que era en los Estados Unidos es decir desconocer que hay un proceso histórico y que ese proceso histórico tuvo avatares extraordinarios y digamos muy imprevisibles por decirlo de alguna manera y que generó toda una situación que la propia dinámica de los hechos llevaron a la situación actual me parece que es de alguna manera escamotear una parte de la realidad bueno, están quienes interpretan que fue la política de Estados Unidos la que llevó a Fidel Castro a abrazarse a la Unión Soviética ¿no? bueno, es una interpretación histórica también hay que decir que cuando la Unión Soviética se desploma y cuando el resto de los países del este de Europa se desploman con la Unión Soviética Cuba decidió apretar las clavijas implantar un periodo económico especial y cerrarse al mundo claro, pero digo hay una cosa Fernando que es innegable el fracaso del sistema económico sobre la base del comunismo fue un fracaso absoluto tan fracaso como fue en Rumania o como fue en Alemania Oriental o como fue en la propia Unión Soviética claro, pero les ha costado 55 años y el sacrificio de tres generaciones consecutivas sumidas en la pobreza donde un arquitecto o un abogado gana 25 a 30 dólares por mes pero es como la esclavitud si la esclavitud en Estados Unidos terminó porque hubo una guerra en la cual murieron cientos de miles de personas y un bando ganó y otro perdió yo estuve en Cuba hace unos años y recuerdo que estuve con abogados arquitectos y gente incluso vinculada al gobierno y me decían mira yo estaba en el Hotel Nacional y me dicen mira el Botones del Hotel Nacional gana por día lo que yo gano en un mes de propinas nada más porque le dabas un dólar de propina o dos y el tipo llevaba 20 o 30 dólares de propina diarias y el tipo era arquitecto ingeniero y no ganaba nada digo esa era la miseria rampante como la prostitución juvenil veías prostitutas muy jovencitas porque la familia las mandaba a prostituirse para poder comer es y arredondeamos este tema a ver con un par de intervenciones yo lo que voy a decir hablando de que va a pasar con la caída del bloqueo del embargo es evidente que Cuba económicamente va a dar un salto adelante porque el empresario americano va a colonizar Cuba Cuba está virgen después de 40 o 50 años de desastre de economía que arrasó todo destruyó todo para que vengan empresarios han venido otros países pero van a venir los americanos y Cuba va a actuar como China somos comunistas pero viva el capitalismo que eso es lo que está atrás de la apertura de Raúl Castro Raúl Castro lo que quiere es que le traigan negocios para que el pueblo coma tratando de seguir él y su familia enquistados en el poder viviendo de todos los curros que han creado entre todos estos años pero Cuba Cuba se abraza al capitalismo se termina el ogro imperialista yanqui lo quieren adentro y quieren que vengan todos los empresarios cuando ayer el pueblo cubano festejaba en las calles festejaba y lo decía hablando de los negocios que van a venir y de la plata que va a venir y del turismo que va a venir o sea los americanos van a sacar a Cuba de la pobreza y Cuba va a ser otra China comunista orgullosa comunista pero capitalista al máximo si hay un detalle perdón un detalle una cosa muy breve vamos a actualizar la información y después seguimos una cosa muy breve lo que habría que analizar es por qué Estados Unidos y todo el mundo tiene tan excelentes relaciones culturales diplomáticas comerciales con China y tantos pruritos han tenido en tener relaciones con Cuba ¿sabes por qué? porque negociar con China y tener relaciones diplomáticas con China es un gran negocio y con Cuba no es un negocio o no lo era hasta ahora y entonces no importaba demasiado ¿en qué momento le ponemos límite cierre a este tema? es que la dictadura Castro no tiene límite supongo que abordaremos otros asuntos en la tertulia de hoy pero algo quedó ¿no? a ver pequeños apuntes simplemente esto que desde la perspectiva de Estados Unidos plantea muchos problemas también el tema no es solamente a Estados Unidos en la apertura la posibilidad de invertir de convertir a Cuba capitalizar que los cubanos van a ir uno de los problemas más serios que tiene Estados Unidos y que se plantea es si hubiera un cambio abrupto de régimen cosa que no les gusta que haya un cambio abrupto significaría una emigración masiva de cubanos hacia las costas de Florida que Estados Unidos no quiere hay un estimado de que si se permitiera en Estados Unidos no solo centenares de miles de personas se irían porque se ha visto en estos años creo que lo decía el hombre de la BBC que tú entrevistaste todo lo que hacen los cubanos actualmente que van a Ecuador o a México para poder pasar a Estados Unidos si hubiera una apertura directa Estados Unidos se vería en enormes problemas de recibir a una cantidad de cubanos que no está dispuesto a recibir entonces lo que también busca es que creen fuentes de trabajo que Cuba progrese y prospere y que no haya una radicación masiva en Estados Unidos aludió a esto Obama en el discurso de ayer cuando dijo no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar obtener un resultado diferente luego agregó intentar empujar a Cuba al abismo no beneficia a Estados Unidos ni al pueblo cubano hemos aprendido por propia experiencia que es mejor fomentar y respaldar las reformas que imponer políticas que convierten a los países en Estados fallidos yo creo que otro tema me suena Estados fallidos es una expresión que me suena no sé por qué pero me resulta familiar otro tema esperanzador del discurso de Raúl Castro de ayer es que más allá del intercambio de presos que se dio ayer mismo ya se anuncia la inminente liberación de 50 personas más que están detenidos y es bueno recordarlo por delitos de opinión por delitos de expresión o sea esa Cuba maravillosa del cual nunca se refieren nuestros gobernantes tiene al menos 50 personas presas por disentir con el gobierno al menos 50 que son las que van a liberar habrá cientos de miles más es bueno saberlo porque acá que hablan desde hasta del perro de Dilma y la cara de Cristina y el ojo del tuerto yo nunca escuché que nuestros gobernantes tan proclives a proclamarse a todos los premios que existan defensores de hechos humanos hablen de la situación de esas personas que están presas en el paraíso cubano por pensar distinto entonces ojalá esta apertura ojalá esta apertura así como sirvió para liberar a los que estaban presos en Estados Unidos y a Gross sea también un camino de apertura en ese sentido que permita que exista el disenso cosa que además cuando hablabas con el con el corresponsal de la BBC hubo algo que me pareció muy interesante que es que él ve muy difícil lo que es el acuerdo para internet y para el avance de internet porque ahí está uno de los logros o de los apuntes que tiene Estados Unidos en su mira porque en Estados Unidos y la propia comunidad cubana lo piensa así creen que internet es el gran arma de apertura cultural y de democracia de un pueblo porque los abre al mundo salen de esa circunstancia de su vecindad destruida y horrible para un mundo que es distinto con sus matices pero que es distinto y por eso me pareció sugestivo que esta persona dijera dudo mucho que Raúl Castro permita que internet sea una apertura una apertura importante porque obviamente eso sería una traba y que sea barata y fácilmente accesible yo dudo más desde la audiencia llega este mensaje ahora no hay nadie en esa mesa que defienda a Cuba si si yo quería hay defensores a propósito de algunos de los cuestionamientos dice otro oyente gracias al terrorismo cubano mi abuelo volvió a ver aludiendo al programa en el que participaron los talmólogos cubanos aquí en el hospital yo soy crítico de Cuba lo he escrito estoy en contra de que haya prisioneros de opinión el problema es que uno de los mecanismos por los cuales uno se pone defensor de Cuba es por el discurso de los que están en contra de Cuba están feroz es decir si fuera feroz igual con el hecho de por ejemplo el informe de la CIA sobre torturas en los Estados Unidos ¿no? es decir masivas torturas en Estados Unidos si fueran digamos igualmente críticos sobre tantas cosas que ha hecho el mundo occidental y cristiano destruyendo naciones uno lo entendería pero no es así es decir es Cuba como una especie de paradigma del mal y no lo ha sido es un proceso mucho más complejo yo soy crítico pero no dejo de reconocer que efectivamente soy crítico sobre aspectos democráticos sobre aspectos del partido único no creo que en definitiva llegue a ser la solución de ese país aunque tiene una historia particular ¿no? que viene de Martí sin embargo a los uruguayos a la izquierda uruguaya pero estoy diciendo no en el sentido de los dirigentes y los gobernantes estoy diciendo de centenares de miles no digo todo el pueblo frente a Plita porque no es cierto hay mucha diferencia hay gente muy crítica mucho más crítica que yo pero hay una realidad hay mucha gente que no son solo los partidos tradicionalmente pegados a Cuba que tienen una posición crítica pero de respeto y de búsqueda de camino y yo voy a reivindicar que este gesto lo que pasó ayer es un cambio para América Latina es un cambio para los Estados Unidos también y todo en relación con una pequeña isla que tiene 13 millones de habitantes interesante el papel del Papa Francisco muy interesante y Canadá absolutamente el Papa Francisco jugó un papel muy destacado y Mujica voy a decir exactamente las palabras que dijo él no es ni más ni menos de lo que dijo no se cree el Rey del Mambo pero es cierto que lo que pudo hacer lo hizo y yo me siento contento que lo haya hecho Longo yo quería agregar solo una cosa que hay un elemento también que a mí me parece que es importante que es el elemento la biología como dice Tobario Vázquez es decir cuando el corresponsal de la BBC decía que no cree que Raúl Castro vaya a abrir internet yo lo que no creo es que Raúl Castro tenga muchas opciones de tiempo para impedir esos cambios 83 años claro y el segundo tiene 81 Machado Ventura es decir también en Cuba hay una estructura de gobierno y de poder en la que personas de mucha edad están manejando los hilos del país con enormes dificultades incluso desde el punto de vista físico entonces ese elemento hay que tenerlo en cuenta ahora con respecto a defender a Cuba yo lo que quiero reivindicar es por decirlo de alguna manera el concepto porque a mí me parece que hay una especie de bandería absolutamente acrítica desinformada frívola en la que en muchos casos Cuba es apenas una semana de paseo por Varadero unos tragos de ron unos habanos de recuerdo cuando en realidad la realidad cubana es mucho más compleja es mucho más dura es mucho más difícil y para poder defender a Cuba como yo la he defendido durante más de 30 años creo que hay que entender claramente lo que es Cuba Cuba no es solamente Fidel Castro Cuba no es solamente el gobierno cubano por suerte pero Cuba tampoco es solamente ese discurso atrabiliario de dinosaurio que se puso a ladrar anoche por CNN inmediatamente conocido los resultados de los acuerdos y la bloguera está en contra bueno terminó el asunto todo el café Versace el famoso café Versace de Miami también ayer los discursos tuvieron espacio hasta para hasta para las bromas porque Raúl Castro dijo en un momento que como presidente electo de Cuba habría que preguntarle electo por quién no por qué por su hermano por su hermano como tenía Stresner el mismo sistema que Stresner la hipocresía es enorme esteban tienen un sistema así o sea es tan grande la mentira sobre Cuba de los que dicen que no hablan de Cuba porque tuvo un dictador como vivieron otros con dictadores yo voy a citar a Martín yo voy a citar a Martín que siguen diciendo que los castros fueron electos y después cuando uno dice la verdad la gente dice pero yo critico a Cuba pero la defiendo la verdad es la verdad Esteban la verdad no se escribe de manera distinta la verdad es compleja en Cuba no hay elecciones libres o sea que Castro diga que fue electo es una tomadura de pelo a la democracia yo critico a Cuba pero la defiendo y lo he dicho muchas veces y además yo voy a citar a Martín cree el aldeano vanidoso que el mundo es su aldea creo que no tenemos que ponernos en una posición de aldeanos vanidosos de creer que nuestra manera de ver el mundo es la única manera posible y que el mundo que vemos bueno yo no estoy hablando de Mujica si tenés una obsesión con Mujica estamos hablando de Cuba de Obama de Estados Unidos estamos en las 10 y 18 minutos vamos a avanzar hacia otras áreas de la actualidad por donde vamos por donde concretamente y que dudas tenemos en la mesa yo quería hablar mencionar rápidamente y sin querer con esto buscar una polémica post postrera este ¿qué dijiste? postre postre este no no si de postre viene la ley de medios la ley de medios simplemente para que reflexione el oyente en este momento se está votando una ley de medios que por ejemplo dice que en los informativos de la televisión no se pueden mostrar escenas de violencia ¿qué es una escena de violencia en la televisión? podemos tener mil definiciones que es un bombardeo que es alguien que relata que fue objeto de una rapiña una situación X etcétera no digo nadie lo sabe vamos a tener 5 personas que van a juzgar que es violencia y que van a tener capacidad de multar e incluso de clausurar un medio por emitir escenas de violencia ¿quién juzga realmente que es violencia? violencia también es una situación de miseria una situación de violencia potencial violencia pues pueden ser muchas cosas lo mismo que la pornografía la misma razón ¿quién juzga que determinada escena que determinada película es pornográfica o no? hay una larga discusión sobre el tema vamos a tener sensores gente que nos va a decir que es pornográfico que es violento y eso lo detesto y creo que le va a hacer mucho mal al Uruguay yo con respecto a esto que planteaba Mercader debo decir que estoy totalmente de acuerdo yo creo que toda regulación de contenidos siempre es negativa hay un gran escritor sudafricano ganador del premio Nobel Coetze que señaló que justamente hablando de la pornografía que los límites a la libertad de expresión de un público se miden ahí en la pornografía y yo creo que todos esos elementos son negativos no dan buenos resultados entreveran el ambiente me parece que realmente me parece que es importante tener una ley de medios y tener regulados los medios como en muchas partes del mundo pero me parece que se entran en territorios que son pantanosos negativos que depende de las autoridades de turno que aplicación se le da yo lo veo muy vidrioso yo creo que hacía falta una ley de medios audiovisuales que la arbitrariedad y la concentración que se ha dado en todos estos años fue absolutamente negativa con hechos de leznable de reparto de frecuencias sin ningún tipo de regulación pero también creo que cualquier medida administrativa que tenga que ver con los contenidos aún en una ley correcta no me gusta estoy seguro que va a pasar como los vaticinios que hizo Mercader cuando la ley la reforma fiscal se venía a ver el ocaso del planeta que nos iba a incluir el ocaso de los bolsillos de la clase media bueno la clase media votó al frente amplio bastante más que lo que todos ustedes soñaban estamos escuchando los DA1 entonces mirá que vienen todos los mensajes deje hablar a Valenti Mercader no interrumpa no corte a Valenti esa era la clac de Valenti que siga Valenti yo simplemente esto no va a pasar nada porque la reglamentación no lo va a permitir porque no hay espíritu en el Uruguay de ninguna manera de digamos es como se aplique y no se va a aplicar y además esa comisión va a tener una representación plural y yo creo que además de todo tiene tan poco tiempo de vida porque refiere a medios que en 4, 5, 6 años van a cambiar radicalmente por razones tecnológicas lo último sobre este tema Carlos yo creo que pudo existir o puede existir una ley de medios que es válido plantearse mejorar los mecanismos de asignación de medios establecer normas sobre concentración sobre oligopolio sobre lo que se entienda que exista y en esa materia bueno la ley puede ser bienvenida creo que esta ley va muchísimo más allá y creo que en eso hemos sido todos coincidentes que va en una regulación excesiva y muy subjetiva de los contenidos y aparte por otro lado va en agregarle monopolios que de hecho ya los tiene porque se los han dado pero ya de derecho ante él en una concentración del manejo de las comunicaciones en un ente público que no parece saludable o sea la ley de medios tiene cosas muy peligrosas y me parece que Esteban decir no se va a aplicar porque somos todos buenos somos todos amigos todos nos queremos es una ingenuidad porque las leyes están para este gobierno para el que venga después y para el otro o sea uno no puede legislar en un país sobre la base de que dicta una ley mala pero después la reglamentación la va a acotar o yo sé que no se va a aplicar porque somos todos buenos el problema es que la ley es mala y la gran pregunta es por qué Tabaré Vázquez que desde que fue electo el primero de diciembre tomó varias medidas a mi juicio acertadas poniéndole límites y poniendo claro quién manda y quién no manda y cómo va a ser su actuación y cómo elige sus ministros y demás que lo vi como un acto saludable y de independencia frente al peso de otros sectores frentistas que vienen con un discurso muy amenazante se dio en este terreno porque está claro y todo el mundo lo sabía que Vázquez no era amigo de esta ley de medios sin embargo incluso por Vázquez fue postergada hasta después de las elecciones sin embargo ahora Vázquez la vota no solamente la vota exige que se vota antes que él llegue al poder o sea que hay acá un cambio de criterio de Vázquez realmente sugestivo también me consta que Astori está contra esta ley en su parte medular entonces hay un cambio sugestivo y se permite una ley que va a ser peligrosa que limita los contenidos limita la libertad de expresión le da monopolio Santel crea un organismo de contralor de 5 miembros plurales nada 5 miembros plurales porque si a los 60 días no hay acuerdo lo elige la mayoría parlamentaria que es del frente Esteban digamos de la verdad según lo que está previsto de los 5 miembros hay 4 que los nombra la asamblea general por mayoría especial de 2 tercios si pero si a los 60 días no se lo doy la mayoría que es probable la mayoría simple como pasa en otras cosas entonces los 5 miembros van a ser elegidos por el poder ejecutivo de turno no digo este de ahora el que venga el día de mañana en el 2040 si vos te acordás que Dinatel tenía la responsabilidad de controlar el Ministerio de Defensa durante decenas de años tenía la responsabilidad de controlar los contenidos y estabas obligado a transmitirle a la Dinatel ¿no? que no a la Dinatel no al Ministerio de Defensa recién cuando se forma la Dinatel pasa al Ministerio de Industria y no pasó pasó durante la dictadura no había una ley de este tipo no había una ley de este medio con estas era la ley de la selva y con estas definiciones que existen acá y no existía Antel como monstruo total que maneja las comunicaciones lo único que va a ofrecer es comunicación los contenidos los va a poder poner cualquiera de todas maneras lo va a poner Antel misma como lo está exponiendo en sociedad con Netflix de todas maneras señores estamos en la hora no digo que de todas maneras si una ley es mala yo creo que lo más sano que se puede hacer es decir que esa ley no es buena muy bien bueno ahora sí casi estamos en el final de la tertulia bueno yo quiero aprovechar este último minuto para despedirme de la audiencia del espectador sabido es que este programa deja de estar en esta radio a partir del 31 de diciembre como el 25 es jueves esta es nuestra es navidad es navidad es mi última tertulia esta es la última tertulia de los jueves del año 2014 ahí está y en el 2015 sentí como se están festejando todo el mundo afuera y en el 2015 Emiliano va a estar en otro lado no sé si estaré con él o no pero seguro que no voy a estar acá quiero agradecerle a Emiliano el haberme invitado a participar en la tertulia ya me había invitado hace unos cuantos años atrás y yo juzgué que por tener actividades vinculadas al gobierno me parecía que no era lo correcto participar este año lo pude hacer me dio un gran gusto un gran placer y también hay que decirlo me dio un gran placer estar en los micrófonos del espectador que es una radio emblemática del Uruguay la vieja CX14 así que no tengo más que palabras de agradecimiento tanto para Emiliano como para el equipo y me voy muy contento de este ciclo en la tertulia bueno yo también me quiero despedir primero agradecerle a Emiliano que fue quien tuvo la iniciativa hace 10 años ya de llamarme y ofrecerme un lugar en la tertulia yo pensé que era por unos meses pero terminó siendo por unos años digo he aprendido mucho aquí he aprendido mucho a mantener un diálogo civilizado cordial a tener diferencias pero saber laudarlas con ustedes y con otros grupos agradecerle a la radio también porque hemos sido huéspedes de esta radio que como bien decía Fernando es una radio importante y también decir que creo que la tertulia ha dado una ha dado y da y va a seguir dando una lección de democracia ¿no? digo mis discrepancias con Valenti contigo Fernando con Carlos Menos o con otros compañeros de tertulia que hemos tenido han sido siempre en el entendido de que podemos discutir podemos debatir pero siempre con un respeto mutuo y siempre sin devaluarnos como personas y creo que esa es una buena lección para la gente en un país como este que aprecia la democracia y que felizmente ha tomado ese camino yo creo que dejar algo en el cual uno estuvo 10 años siempre es una experiencia humana no es solamente política como lo ha sido la tertulia yo le voy a agradecer nuevamente a Emiliano haberme invitado haber compartido con bueno los 10 años con Mercader lo cual demuestra que soy un hombre de acero a mi la masiva pregunta que me hacen es como aguantas a Valenti exactamente la misma que me hace a mi como aguantas a Valenti es efectivamente y lo aguanto y después yo creo que corresponde también por por múltiples motivos agradecerle a el espectador como empresa con el capital que tenía antes con el capital que tiene ahora ese es un problema diferente pero para mi haber estado en el espectador una radio de la cual desde que repartía comunicado de prensa de la CESU en los años 64 en Soriano y Soriano allá en la viejo estudio y donde estaba el mejor equipo de información que haya tenido alguna radio bueno es ha sido un orgullo y y lo quiero destacar y siempre formó parte de mi menú y bueno y las cosas cambian los procesos se dan veremos que sucede en el futuro bueno en esto coincidimos todos también para mi llega la despedida de estas tertulias en el espectador quiero agradecer en primer término a Emiliano que fue quien me invitó me trajo y con quien compartimos en esta mesa en este mismo jueves creo que estoy hace cuatro o cinco años no lo recuerdo precisamente quiero agradecerle también la radio como ustedes dicen porque es un medio muy prestigioso muy importante en la historia del país y ha tenido con nosotros siempre una deferencia y un trato muy especial me voy o me alejo muy contento muy orgulloso de haber integrado este espacio de la tertulia que creo como decía Mercader le da mucho al debate y a la discusión y al análisis de temas políticos porque si bien tenemos nuestras diferencias y a veces son notorias creo que siempre terminan encaminadas en un clima de respeto y civilización como debe ser y supongo que de esta confrontación de ideas surge para la gente por lo menos un elemento más de análisis y de poder ver las cosas de determinados ángulos ojalá este ámbito de participación como la tertulia se mantenga en esta radio o en otras y ojalá bueno todo sea para bien para todos los que han tomado esta decisión de desvinculación Carlos Ramela Antonio Mercader Esteban Valente y Fernando Butasoni gracias por los agradecimientos gracias por esas palabras en lo que a mí me toca en particular y hasta la próxima hasta la próxima tertulia de los jueves hasta la tertulia siempre en perspectiva 2015 2015 ¡Gracias!